Hola, gusto saludarte nuevamente y este es el tercer video de la miniserie sobre cómo multiplicar bienestar o ayudar a niños y adolescentes. Y hablábamos en los dos videos anteriores de la importancia de notar desde dónde estamos partiendo nosotros, qué estamos validando, qué estamos dando por cierto en ese momento cuando estamos intentando ayudar a otra persona. Y que cuando sentimos que la circunstancia es la que determina el bienestar de esa persona, cuando vemos la capacidad de bienestar o de sabiduría, de inteligencia o de resiliencia, cuando la vemos que ha sido afectada, que esta persona no la tiene, porque las circunstancias son más grandes que su capacidad de resiliencia, de sabiduría, de bienestar, es interesante notar que estamos partiendo desde nuestras opiniones, desde nuestras creencias y que en esa medida no estamos explorando esa parte esencial de todo ser humano, que es de qué estamos hechos. Y no de qué estamos hechos desde las creencias, desde el pensamiento positivo, desde que tú eres capaz y tú eres... no. De qué estamos hechos, literalmente, de cómo todo lo que existe viene de lo mismo, tiene la misma materia prima. Desde el aspecto físico, científico, que alguien no puede decir, claro, todos estamos hechos de moléculas y las moléculas son tres componentes, neutrón, electrón, protón, todos estamos hechos a nivel molecular de lo mismo con diferente forma. Esto es una representación de que todos estamos hechos, somos lo mismo en acción. Y cuán importante es eso, no solamente para nuestra vida, sino porque partiendo de ahí vamos a tener una exploración de verdadero empoderamiento con otro ser humano, independiente de la edad. Cuando nosotros, en lugar de querer entrar a solucionar algo, de arreglar algo, de rescatar a alguien, y con todas las premisas que todo se implica, más bien entramos en una exploración curiosa de la naturaleza del ser humano con esa otra persona. ¿Qué se abre? ¿Qué posibilidades se abre? ¿Cómo cambia la conversación? Y a eso me refería en el video anterior de la diferencia entre darle pescado a alguien y mostrarle dónde está el pescado, y mostrarle a esa persona hacia qué dirección mirar para que sea él o ella misma la que encuentre esa fuente de sabiduría, esa fuente de respuestas, esa fuente de sentido común, que va a necesitar no solamente en esa circunstancia, sino en general en su vida. Se habla mucho de que lo más importante de alguien no son cambiar sus acciones o sus hábitos o sus circunstancias, sino que lo verdaderamente empoderante y a largo plazo es que alguien cambie la forma de pensar. Acá estamos hablando de algo mucho más poderoso y mucho más profundo que simplemente cambiar nuestra forma de pensar. Estamos hablando de un despertar que nos lleva a ver la esencia de lo que verdaderamente somos y desde ahí dónde encontrar esa fuente de respuestas, que no va a venir del mejor libro, que no va a venir de la mejor teoría, que no va a venir de la motivación, del pensamiento positivo, no, que va a venir de esa parte esencial de cada uno de nosotros. Entonces, un niño, un adolescente, intuitivamente, como tú y como yo, ya lo saben, intuitivamente se dan cuenta que hay algo más en juego. Es más, en algunos de los comentarios que nos llegaron con respecto a este video y en mi experiencia también, nos podemos dar cuenta que muchas veces, incluso para los niños, es mucho más fácil realizar esta exploración porque no están tan acostumbrados a dar, por cierto, una serie de creencias. Tienen más a flor de piel ese sentido de exploración. Tienen más a flor de piel ese sorprenderse de lo que van encontrando y para sorprendernos de lo que encontramos, de lo que vamos encontrando, se necesita ¿qué? Estar verdaderamente abiertos para notar algo nuevo, para notar esa capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta, de despertar algo nuevo, momento a momento. De vivir ese momento a momento. No vivir en su pasado, no vivir en su futuro, sino más en lo que está ahí, en lo que es, en lo que se da cuenta en ese momento a momento. Entonces, en esa multiplicación de bienestar con niños, es una invitación para nosotros a entrar más en ese modo que ellos tienen más a flor de piel, que es esa exploración neutral. ¿Y a qué me refiero con neutral? ¿De dónde vienen los juicios que dramatizan las situaciones? De lo que nosotros damos, por cierto. De lo que nos hemos acostumbrado a dar, por cierto. Un niño, por naturaleza, tiene la capacidad de ver la vida de manera más impersonal, de manera más neutral y, por ende, de una manera mucho más práctica, de mayor sentido común, de mayor claridad, con una perspectiva mucho más sana. ¿Por qué? Porque no trae cargado todos esos juicios de esto es terrible, todos esos juicios dramáticos que lo que hacen es bombardearnos de más ruido y más emocionalidad y, por ende, más, nos nublan más y, por ende, nos hacen reaccionar de maneras paradójicamente más irracionales. Ese modo de exploración neutral y que esa neutralidad viene de esa de esa falta de costumbre de validar todo lo que y de no tener todo ese bagaje de cosas aprendidas y aprendidas que hemos aprendido a dar, por ciertas. Entonces, más bien, es para nosotros es un gusto entrar en ese modo de exploración. en que cuando nosotros exploramos desde lo universal con ellos, ellos se van a volver nuestros maestros, nuestros maestros de sentido común, de exploración, de esa capacidad de sorprendernos. Y desde ahí, nosotros lo que estamos es invitándolos a que se den cuenta de esa resiliencia que ya tienen, que se den cuenta de cómo su bienestar es algo interno. Cómo su sentir ocurre internamente, independientemente de las circunstancias. Cómo desde el darse cuenta de su naturaleza y de su esencia, de su ser, desde ahí ellos empiezan a, se les empieza a ocurrir cómo solucionar ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Y lo mismo sucede con los adolescentes. Lo que pasa es que dependiendo de la situación que está viviendo un adolescente, pues va a haber elementos diferentes, porque obviamente ya tienen un nivel en el cual ya han aprendido esas costumbres que tenemos de tener una sola versión de la vida, una sola versión de los hechos, un pocotón de implicaciones de... Pero no por ello, han dejado de tener la misma capacidad que tiene un niño, no han dejado de ser esa misma sabiduría en acción. Pero nosotros, en esa conversación tenemos que partir de una curiosidad verdadera para entrar en el mundo de ellos. No desde el juicio de, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Esto está mal, mira lo que está ahí, esto es muy malo, es que hay algo malo en ti. Porque fíjate que todo eso no solamente es inútil, es más allá de inútil, es dañino. Nosotros sabemos que una persona, cualquier ser humano, actúa, no actúa nunca de una manera irracional, nos parece irracional, no actúa nunca de una manera que no tenga sentido, aunque para nosotros no tenga sentido. El ser humano, su funcionamiento es que siempre va a actuar acorde con aquello que ve como real, con aquello que ve como válido, y como aquello que viéndolo como real, como válido, lo ve como la única opción. Entonces, a mí, para ser de ayuda, para ser de utilidad, yo no puedo partir de mis opiniones personales, yo no puedo partir de mis juicios. Yo quiero entender el cómo esta persona está viendo el mundo, qué es lo que tiene sentido para esta persona, desde el entenderlo, desde el notarlo, independientemente que mi opinión, que mi opinión esté de acuerdo o no, desde lo personal, lo que sí me interesa es esa exploración curiosa, porque de esa exploración curiosa a esta persona yo le estoy abriendo la posibilidad de que también explore qué tan válido es lo que está viendo, no desde mi juicio, sino desde su propia esencia, desde su propia capacidad de sabiduría. Yo ahí voy a poder compartir lo que hemos visto en este entendimiento, pero no como una teoría, no como una clase magistral que le va a entrar por acá y le va a salir por acá, porque eso es lo que todo el mundo intenta, corregirlo, cambiarlo, arreglarlo. Y por eso hablaba en el video anterior de lo importante que es una presencia neutral que está basada en qué, en que yo puedo ver, en que yo pueda explorar mi relación con esa persona más allá de las circunstancias, más allá de su comportamiento, para que podamos tener una verdadera exploración de aquello que tenemos común como seres humanos, siendo expresión de esa sabiduría, siendo todo lo que eso implica para cada persona, para él o para ella también, igual como para mí. En ese momento, cuando tenemos esa interacción de curiosidad, de curiosidad neutral y de curiosidad compasiva, porque el ver cómo funciona el ser humano nos lleva a no juzgar a la persona por su comportamiento, no juzgar a la persona por lo que da por cierto, porque eso es el resultado de simplemente cómo funcionamos todos los seres humanos. Nada más está pasando diferente en esa persona que eso. desde ese entendimiento, el tema de la persona está haciendo lo mejor que puede con lo que sabe, cobra total sentido, pero para mí ni siquiera es que lo mejor que puede, es que esa persona está actuando o ha actuado de la única forma que ha tenido sentido y que ha tenido, que ha sido la única verdad y la única realidad que esa persona ha tenido a disposición en ese momento. y acá la gran ventaja que tenemos es que nosotros no estamos o mejor, voy a volverme un poco, cuando nosotros vemos y nos focalizamos en lo universal, en aquello que trasciende lo personal, nos damos cuenta que lo que muchas veces intenta con niños, adolescentes o al tratar de ayudar cuando viene de nuestras opiniones no tiene mayor poder. ¿Por qué? Porque nuestras opiniones son nuestra versión de los hechos en ese momento, es lo que ha tenido o tiene sentido para nosotros y en eso mismo es supremamente limitado. Mientras que en esa exploración que va más allá de mis paradigmas personales y trasciende hacia lo universal, el dirigirle la atención a esa persona a que desde ahí sí pueda el explorar sus circunstancias particulares pero que sepa dónde encontrar ese flujo de respuestas, eso es empoderamiento. Entonces esto no implica, esto no es un tema de vamos a sentarnos y no hacer nada porque hay temas de sentido común, el sentido común es parte de esa expresión de sabiduría, ¿de acuerdo? No quiere decir que si yo veo a alguien a alguien desangrándose voy a decir no, encuentra tú tus respuestas, yo voy a hacer aquello que también tenga sentido común en su momento pero lo verdaderamente que tiene apalancamiento y que va a tener ese empoderamiento es mostrarle a esa persona dónde está ese flujo permanente de ideas. La gran ventaja que nosotros tenemos en este entendimiento de los tres principios y coaching de transformación es que esto es algo supremamente simple, de gran profundidad pero cuando nosotros lo sentimos como complicado, como consecuencia, como teórico es porque nos estamos saliendo de aquello que ha cobrado vida en nosotros nos estamos teorizando ese tema de nuestra esencia estamos teorizando la universalidad de las diferentes capacidades del ser cuando estamos teorizando esa materia prima de la que somos cuando estamos teorizando conceptualizando o reglamentando cómo funciona un ser humano por ende cuando estamos intentando manipular nuestra experiencia de vida manipular nuestro comportamiento y demás desde o usando la misma forma de pensar no hay mejor ejercicio que compartir lo que para nosotros ha cobrado vida de lo universal con un niño porque eso nos va a obligar a hacerlo de una manera simple, sencilla al grano a lo a lo que es no un pocotón de cosas que nos confunden y nos enredan lo mismo con un adolescente porque si alguien ve si alguien tiene la capacidad de ver cuando estamos teorizando cuando queremos sonar inteligentes cuando queremos mostrarles que somos esto o que somos aquello que deberían hacer son un niño y un adolescente si es la capacidad de inmediatamente conectar o desconectar porque tienen ese radar de saber lo que es verdad y lo que es sólido mucho más a flor de piel y porque se han acostumbrado a validar mejor no se han acostumbrado tanto a validar apariencias y intelectualizaciones y estatus y no sé qué y teorías y conocimientos y títulos y bla bla ellos saben lo que es sólido y desde ahí es un gran es un gran ejercicio para todos nosotros que queremos multiplicar bienestar en términos de lo sencillo que es la verdad y de saber que cuando estamos confundidos y buscando un pocotón de técnicas y un pocotón de fórmulas y un pocotón de cosas estamos aquí cuando lo esencial es tan poderoso y nunca nos ha abandonado y es un tema de exploración más allá que de invención más allá que de esfuerzo de sacrificio de inteligencia racional el ver nuestra facilitación de bienestar el compartir este entendimiento que les llamamos los tres principios el compartir este tema de coaching de transformación no es un tema de una técnica o de una teoría es un tema de ver la unidad o lo integral de lo que somos y lo que somos siempre va a darnos esa dirección de saber de saber esa esencia de esa materia prima que está presente permanentemente porque no puede dejar de estar presente cuando es la materia prima pero de de cómo notar que existe como fuente de creatividad de perspectiva de pasión de inspiración de sentido común como fuente de acción a tomar y al resto es cómo funcionamos o cómo creamos nuestra experiencia de vida que algunas veces puede confundirnos puede distraernos de esa otra verdad y por eso el poder compartir con alguien desde lo esencial es tan poderoso confío que esto sea de gran utilidad y muchísimas gracias por prestar atención y a los ICG muchísimas gracias por hacer estos espacios posibles ustedes siendo miembros del ICG son los que permiten que esto exista y nos encontraremos bueno este es el video final de esta miniseries eventualmente nosotros vamos a tener una especialización completa en el mediano plazo sobre trabajar con niños y adolescentes y miraremos casos de estudio y demás pero por ahora confío que estos tres videos sean de utilidad para todos aquellos que quieren aportar y empoderar niños y adolescentes y seguir profundizando en este camino de transformación y de hacer la diferencia para que cada vez más haya más personas que vivan en esa plenitud en esa realización en ese bienestar nos encontramos muy pronto gracias